Te doy la bienvenida a este vídeo de presentación de esta hoja de cálculo que sirve de resumen de diversos aspectos importantes del diseño del dimensionado del sistema de preparación de agua caliente sanitaria por semiacumulación. Indicar al comienzo del vídeo que Formatec no vende hojas de cálculo y no realiza programas software. Simplemente aplicamos los datos disponibles empleando fórmulas, normas, guías y siempre con un carácter didáctico para nuestros cursos. Lo importante siempre es saber interpretar el resultado, pues ello dará la capacidad de detectar errores y valorar el resultado final. Algunas de nuestras hojas de cálculo las dejamos en la zona libre de nuestra web y otras, pues como esta, se queda para uso interno y exclusivo de nuestros alumnos del curso de agua caliente sanitaria. Esta hoja, pues, permite calcular la cobertura renovable de una bomba de calor, ese es el objetivo básico para el que se ha construido, para producción de agua caliente sanitaria. En función siempre de su rendimiento medio estacional en las condiciones de diseño. Además, pues bueno, se obtiene la contribución renovable que va a realizar esta bomba de calor en función de las climatologías de la España peninsular, considerando que puede utilizarse energía convencional auxiliar. Normalmente, pues, electricidad, aunque bueno, se pueden hacer algunas combinaciones más. Se comparará la producción, la producción de agua caliente sanitaria, por un lado, la de la suma de la producida de una manera instantánea, por ejemplo, en un intercambiador externo, más la que tenemos acumulada en un depósito de acumulación de agua caliente sanitaria. Comparando toda esta producción, a lo largo de un día medio, con la demanda de agua caliente del edificio. Es objetivo de esta hoja de cálculo realizar los cálculos actuales exigidos a las instalaciones de agua caliente según el RITE actual. Y en particular, la instrucción técnica 124-124 sobre preparación de agua caliente sanitaria para usos sanitarios. Entonces, tenemos en cuenta el RITE actual, realizando las comprobaciones de las secciones HE4 y HS4 del Código Técnico de la Edificación, tal y como cita el RITE, y la norma UNEN 12.831 parte 3, para caracterizar la demanda de agua caliente, comprobando los consumos máximos previstos según el perfil de carga del edificio y utilizando también los consejos de la guía de agua caliente sanitaria centralizada. Se permite completar la producción de agua caliente, y así se considera para el cálculo, con un equipo auxiliar convencional, como una resistencia o una caldera de combustión. Entonces, ahí se pueden elegir hasta determinada temperatura, llegará la bomba de calor, y a partir de ahí entrará el equipo de apoyo. Entonces, bueno, es una consideración del sistema caracterizado. Esta sencilla hoja de cálculo ha sido realizada para uso y disfrute de nuestros alumnos del curso de agua caliente centralizada. La entregamos en la parte final del curso, y no es un programa de cálculo que emita un proyecto general de una instalación de producción de agua caliente sanitaria. Entonces, es para uso exclusivo de nuestros alumnos. Además, les suministramos esta hoja, esta hoja con vídeos tutoriales, a los que pueden acceder haciendo clic sobre estos iconos que tenemos aquí en la parte superior, en cada una de las opciones. Es un resumen visto en el curso, que completando con infinidad de vídeos tutoriales, pues, bueno, queda para su uso y disfrute. Además, la entregamos sin ninguna protección. Está implementado en entorno Excel y, bueno, el alumno puede realizar modificaciones y particularizaciones sobre utilizando las tablas que ya les damos cargadas, etcétera. Entonces, siéntanse libre de hacer modificaciones. Se busca el carácter didáctico. Por ello, colocamos diversos gráficos y completamos con vídeos tutoriales, que, como hemos dicho, marcados con este icono, para tratar de explicar la metodología seguida. Además, se dejan abiertas las bases de datos por si algún usuario quiere adaptarla, mejorarla y siempre sin ánimo de lucro. El sistema caracterizado que va a representar esta hoja de cálculo es un sistema de producción compuesto con una bomba de calor como fuente de energía principal, que suministra energía renovable, apoyada, básicamente, con una resistencia eléctrica opcional de apoyo para elevar la temperatura del acumulador en caso de ser necesario. El acumulador será con intercambiador externo alimentado por la bomba de calor. Por lo tanto, un sistema de acumulación sin mezcla. ¿Qué normativa hemos seguido? El marco de referencia, las piernas normativas sobre las que apoya la hoja de cálculo, es la sección actual H4 del Código Técnico de la Edificación, algunos datos de la sección HS4 y algunos datos de tablas del documento H, como son los anejos B de datos climáticos, tenidos en cuenta a la hora del COP medio estacional de la bomba de calor, J para caracterización de la demanda de los edificios, nuestro anexo nacional informativo de la demanda a tener en cuenta en los cálculos, y G sobre temperatura de agua fría de red. Seguimos el RIT actualizado por la última modificación del Real Decreto 178-2021, especialmente la instrucción técnica que les citaba antes, la 124-124, preparación de agua caliente para usos sanitarios. También algunos criterios, como lo de la IT 1246, de aprovechamiento de energías renovables y residuales. Se van haciendo todos estos cálculos. Utilizamos un documento que es interesante, que es la Guía de Agua Caliente Sanitaria Centralizada, documento reconocido para la aplicación del RIT, que nos suministra fórmulas, metodologías de cálculo, al igual que la norma UNEEN 12.831 parte 3, que forma parte de esta serie de normas dedicadas a la eficiencia energética, en este caso, la carga térmica de los sistemas de agua caliente sanitaria y caracterización de la demanda. Documento citado en la IT 124-124, tras la última modificación del RIT. Utilizaremos para los factores de paso el documento reconocido del Ministerio de Fomento e Industria, actualmente de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sobre los factores de emisión de CO2 por kilovatio de energía final consumida y coeficientes de paso de esta energía final consumida a energía primaria. Por supuesto, la última directiva, la última directiva 2018-2001, relativo al fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables, que actualiza la antigua directiva 2009-28, utilizando en su anexo 7 la decisión de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para obtener la energía renovable suministrada por una bomba de calor. Entonces, utilizamos básicamente su anexo 7 actual. Un poquito de antecedentes de explicación. Las bombas de calor se consideran, de acuerdo desde la directiva 2009 y la actual directiva 2018-2001, que absorben calor del aire del ambiente exterior. Entonces, están utilizando la energía ambiente, pero solo van a tener consideración de bombas de calor renovables, aquellas que cumplan que el rendimiento medio estacional, el SPF, sea mayor de un determinado valor. Un determinado valor obtenido con esta expresión, donde ETA es la eficiencia del sistema eléctrico europeo, actualmente fijado en 0,455, según la decisión que hemos citado anteriormente. Ya en esta directiva, se estableció una metodología en su apéndice 7 para obtener la energía renovable ERES que suministra una bomba de calor en función de la producción total de energía, la producción total de calor, aplicando este factor, este factor en función del rendimiento medio estacional, teniendo en cuenta el mismo. Solo se consideran bombas de calor renovables, al aplicar todo ello, aquellas que tienen un COP estacional, un COP, un SCOP DHW, o un SPF, superior a 2,5 unidades, porque así se compensa el rendimiento del sistema eléctrico. Se realizan cálculos, según la IT122 del RITEM, calculando las emisiones de dióxido de carbono, el consumo de energía primaria, debido al consumo de energía eléctrica de la bomba de calor. Y entonces, pues bueno, podemos ver los ahorros y poderlos comparar con lo exigido en la normativa actual. Los coeficientes de paso son tenidos en cuenta y provienen del documento reconocido citado anteriormente. Entonces, en conclusión, y habrá que observarlo en los resultados, pues el rendimiento estacional debe ser superior a 2,5 para que la bomba de calor tenga consideración de energía renovable. Los sistemas de producción térmica deben contribuir a alcanzar los objetivos de consumo de energía primaria no renovable y la contribución renovable sobre la demanda de agua caliente exigidos en las secciones HE0 y HE4, respectivamente, del Código Técnico de la Edificación. Entonces, hay una base de emplear energías renovables. Entonces, se comprobará que se obtiene la contribución renovable exigida en la sección HE4 empleando los cálculos de demanda indicados en su anejo J y las consideraciones de temperatura de agua de red del anejo G para obtener la demanda energética del edificio que va a demandar agua caliente sanitaria. Además, se debe de tener en cuenta, tal y como viene establecido en el documento HE4, las pérdidas de los sistemas, o sea, tenemos unas pérdidas en producción, no todo el intercambio es perfecto, distribución, acumulación, etc. Así, tendrán en consideración de energía renovable la fracción de la energía suministrada por la bomba de calor cuyo rendimiento medio estacional SPF o SCOP DHW Domestic Hot Water sea superior a 2,5 unidades y siempre aplicando la metodología del anexo 7 de la directiva 2018-2001. Además, la incorporación al RITE de la IT 124-124 en la última modificación, el Real Decreto 178-2001 nos invita a emplear las secciones HE y HS4 en los cálculos de instalaciones de preparación de agua caliente sanitaria, algo que ya venía realizando la guía de agua caliente sanitaria central junto con las comprobaciones y esto es una novedad indicadas en la norma UNED 12.831 parte 3 como son las caracterizaciones de las curvas de demanda y producción de agua caliente sanitaria. Esta hoja fue creada para realizar estas curvas para que veamos cómo debemos de comprobar y cómo se crea que la curva de producción de agua caliente se comprueba que debe de estar por encima de la curva de demanda de agua caliente sanitaria del edificio a lo largo de las 24 horas teniendo en cuenta el perfil de carga y el sistema caracterizado. A partir de la energía final consumida por la instalación tanto por un equipo principal como un hipotético equipo auxiliar se puede obtener aplicando factores de paso de la guía del IDAE la energía primaria consumida energía primaria no renovable y emisiones de CO2 de la instalación. Entonces datos que vamos a poner en los informes en las tablas finales de esta hoja de cálculo. En fin, espero que todas estas comprobaciones de volumen de acumulación producción, demanda tiempos de preparación emisiones de CO2 consumo de energía energía primaria etcétera os ayuden a optimizar el diseño y dimensionado de un sistema de producción de agua caliente evitando tanto los inconvenientes de un sobredimensionamiento que será bastante ineficaz en cuanto a eficiencia energética como infradimensionamientos que provocarán descontentos entre los usuarios de los edificios. En fin, esta hoja pues la iremos actualizando en cursos sucesivos y es de uso exclusivo y gratuito de nuestros alumnos del curso de agua caliente es una hoja que se da en la parte final de estos cursos pues a modo de un poquito el resumen de todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso por supuesto no suple al curso de agua caliente sanitaria y ahora pues a comenzar el cálculo muchas gracias por vuestra atención no suple